Música Abrí la botella y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé ir a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarro los pies Vete tu retrato y después lo estrella en el piso Porque no soporto imaginarte en otro brazo Y sin darme cuenta la tristeza me doblo Quisiera olvidarte porque al extrañarte ya no me gusto Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó un mar de lágrimas aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos planes Me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó un mar de lágrimas aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos planes Me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé